Gracias, gracias, compita Bisal, bueno, pues aquí estamos, dicen que los locutores no nos podemos pedir un aplauso nosotros solos, yo quiero que le regalen un aplauso a mi compita Bisal de Oaxaca, venga el aplauso, regáleselo fuerte y bonito, ándele, señora comisaria, estamos listos, ¿a dónde está usted? Licenciada Judith Cuenca León, voy a pedir con el debido respeto que se merece, bueno, pues aquí está, regálenle un aplauso a su líder, a su comisaria, a ella, a la que es la causante de que todos estemos acá presentes, también quiero la presencia del ingeniero Jesús Romero Romero, quien es el hombre encargado de pues sacar el billete, de quitarse la camisa y darle a Tocoyame esto que se merece, un jariteo en todo su esplendor, que se venga Jesús Romero, Jesús Romero Romero, venga, lo vamos a recibir con un aplauso chingón, que se lo lleve en el corazón, venga ese aplauso eso, ándele, bueno, pues vamos a presentar a los muchachos del cajón Rosita, por ahí mi compa Bisal, y ya después usted se sigue con la lista de los toros y los cinetes, véngase muchachos de Rancho Santa Genoveva, ellos se han picado piedra, los hombres han nacido grandes y hoy, hoy lo confirman y hoy llegan a esta placita de Tocoyame que ya nos han abierto las puertas en varias ocasiones, aquí viene Juanito Flores, venga, venga ese aplauso para Rancho Santa Genoveva, así, así sabroso. Eso, ándele, compita Bisal y ya que estemos todos, ya le cedemos el micrófono. No, échese la lista, échese la lista, échese la lista, yo me echo la oración mientras le damos la palabra a él. Ahí está, pariente, la suerte se acomodó allá afuerita, Tocoyame Guerrero, pariente, el día de hoy lo marca la fecha 10 de diciembre del año 2023, en la recta final de este bonito año que ha sido fructuoso y que en lo personal nos ha regalado tantas cosas. Y que hoy, randita de Rancho Nuevo, Acatlán de Osorio, Puebla, pariente, venga ese muchacho, ya antes de que amarra su espuela, nos acompaña o no, por ahí creo que la está amarrando, ay, aquí le estás hoy, chaparrito de mucho nivel, de los enviados del infierno, por ahí creo que está amarrando la espuela, de allá de la mixteca del estado de Puebla, en la jugada, antes de ello déjeme comentarle que el talento de Guerrero fue el toro campeón allá en el torneo de los 70 mil, en Tlacuapa, Guerrero, fui testigo, gracias a la invitación del amigo Polo, de los 70 mil, del águila pariente, con el amigo rebelde Atlamajal, en la jugada número 2, viene un toro llamado El Rebozo, cierreño de San Pedro, Oaxaca, bríndele el aplauso, háganme una grande como la de Guadalupe de Ramírez, hermano, ahí están muchachos, en el cancillero número 3, viene un toro llamado Lleche Conflict, es bueno ese toro, es bueno, pero viene uno de la mixteca del estado de Puebla, y Tecoyame Guerrero lo recibe, con un aplauso, a la Cotorrita de Garzones Puebla, Pedro Mejía, Cotorrita de Garzones Puebla, brinden el aplauso, Garzones Puebla, la Universidad de los Gueros Silentes, desde allá salió, eh, Güero, Necio, bueno, esto sí le cuento, Pólvora, bueno, bueno, si le puse, eh, Concho, y Polvorita de mi compa Cotorra, que está aquí presente, en la jugada número 4, se llama Galeno del Mal, Charro de San Miguelito, Oaxaca, bríndele un aplauso, compadre, eh, queremos otra grande, hermano, eh, como la de San Andrés Montaña, con un corazo de Rufino Mendoza, de Rancho, por allá, pariente, ojalá y la suerte nos acompañe, la divina suerte y la divina fortuna de ser de este lado en esta noche, viene el cancillero número 5, se llama el Garambullo, Rancherito de Michapa de los Reyes, esto a aquello el hombre, bríndele un aplauso, dijo el gran José Manuel Figueroa, el gran Joan Sebastián, el huracán del sur, el poeta de México, por humilde que vea al hombre, no lo haga menos apariente, en la jugada número 6, me quito el sombrero por este toro, pero también me quito el sombrero por el jinete, me quito el sombrero por el toro y por el jinete, en el cancillero número 6, Torazo, eh, señor Torazo, se llama el satélite de Rancho Santa que no beba, Polvorita de Garzones Puebla, bríndale el aplauso, y solo la diosa fortuna sabrá lo que se va a escribir en un momento. En la jugada número 7, viene un Torazo llamado el Celoso, con Torrita de Garzones, serán encargados de ponerla fuera, y los de Puebla se mueren, pero no se rajan, menos los del Tecuane, menos los de la Miseca. En la jugada número 8, viene el ascensor. Buen jinete, compadre, y también me quito el sombrero por el amigo ganadero, y también por el amigo jinete, se llama el ascensor, Ratito de Rancho Nuevo, que también está preparando su escuela, buen jinete este chaparrito, nos despedimos de este maravilloso pueblo, y me quito el sombrero por Tecoyame, con mucho respeto, me quito el sombrero por este bonito pueblo, Tecoyame de Guadalupe, Tlalizaquilla Guerrero, los amigos de Rancho Santa Genoveva, nos presentan un Toro llamado el Soñador, en el cancillero número 9, Gallito de Santa Bárbara, Oaxaca, bríndenle el aplauso, oaxaqueños y poblanos, son los jinetes, adelante, compadre, compadre, ándele, ándele, pues ahí está la presentación de los jinetes, una jinetada seleccionada del compadre, Romero, licenciada, adelante. Buenas noches a cada una de las personas que nos acompañan, ingeniero, bien sea bienvenido a nuestra comunidad, yo creo que a las personas que nos acompañan, porque hoy en esta noche nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, nos detiene y nos protege a todos los que hacemos trabajo dentro y fuera de este ruero, los que su cabecita los adornan en una gorra o un sombrero, si gustan acompañarnos con la oración del jinete, decimos de esta manera. Señor Dios, los jinetes, ganaderos y público que me acompaña, queremos pedirte que hoy, mañana y siempre, bien nuestros pasos lentos y firmes, aunque tal vez sea nuestro último sorteo llamado de la fama de la gloria. Si es de la fama, Señor, dame sabiduría para dirigir mi vida y la de la gente que me quiere. Si es de la gloria, Señor, cuando mis ojos empañados se cierren en la oscuridad del universo, enciéndeme, Señor, una lucecita que me haga llegar a tu llamado. Si no es así, Señor, a ellos, los que me están y quisieron, mi madre y mi padre, mi esposa y mis hijos, a mi palomilla, al público enganadero, Señor. Hoy diles que yo he ganado el más grande de los aplausos. Por esto, por esto, a ti, Señor, te encomendamos nuestro penúltimo trabajo y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que así sea, Señor. Amén, amén, amén. Que venga la diana, que venga el aplauso para la Virgen de Guadalupe. Venga el aplauso, mi gente de Pecoyame. Así iniciamos. Saludos, ingeniero. Haces un poquito. Bueno, cuando vamos a ir a la primera, viene ratita de rancho nuevo, talento, músico, ingeniero de audio. Para toda la gente de San Izaquilla, la gente de Pecoyame, toda la gente que adorna esta plática. Acostamos de la Pecoyame de Guerrero, viene la primera, talento de Guerrero, y aquí viene ratita de rancho nuevo. Venga la música, ingeniero de audio. Un poquito, ingeniero, un poquito, un poquito, un poquito. Para allá, muchachos. Charro, charro, San Miguelito. Allá en la Ranger, están las corneras. Venga la ratita de rancho nuevo. El de Acapulado, Osorio, Puebla. De la americita guerra de Tejuanes. Y que viva San Vicente, don Gerón. San Gerónimo, soy Acapulado. ¡Y todos! ¡Vamos, muchachos! ¡Está listo mismo! ¡Venga! ¡Ya viene la ratita! ¡Ya viene la ratita, muchachos! ¡El de Acapulado, Puebla! ¡Listo para el de su carnafónica! ¡Aquí viene el talento de Guerrero! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡El hombre! ¡El hombre está buscando la forma de hacer la jugada! ¡El hombre está buscando el modo! ¡Saludos a toda la gente! ¡La lista fija de Maldonado Guerrero! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Gilio! ¡Aquí viene la ratita! ¡El hombre está buscando! ¡El hombre está buscando! ¡El hombre está perdido! ¡El hombre está perdido! ¡El hombre está bien! ¡El hombre está perdido! ¡El hombre está perdido, muchachos! ¡El hombre está perdido! ¡El hombre está perdido! ¡Está perdido! ¡Listo es zwy! ¡Listo es ese mismo! ¡El segundo para la vuelta! ...¡Es Matito! ¡Repeñfriendlyla! ¡E果ire un aplauso! ¡Fokus los listos llogeneos! ¡Todos listos lleneos! ¡Allí va! ¡Allí va, dice! ¡Light 2, passed 1! ¡Ay, qué cierto bonito! ¡Así va a salir! ¡Vamos a ir, a ver, vamos a la consultora! ¡Así lo puedo arreglar! Y para la Virgencita de Guadalupe, que lo acompañe, y para todo este bonito pueblo, se llama, se llama Leche Conflays, Cotorrita de Garzones, échale, suanecito ingeniero, eso, ya viene, el hombre tiene. Cotorrita de Garzones, Cotorrita de Garzones, el hombre, el hombre, el hombre la mira, que va a apretar la caja, acomodado en las cuatro paredes de cero, en las cuatro paredes, en manitomio, en los hombres valientes, en los hombres bajados, y para el trompa, el trompa Maro, el trompa Maro y el Cotorrita de Herrera, el trompa Chica, dentro de la islaquilla, el trompa Tiburón de Plapa, el trompa Ibarra Cabrera, el trompa Guerrera, muchachos, los sacerdos políticos, la contorrita no mira, los putos perientes, el sobre, apretar la caja, cuando se sienta segura mi cotorrita, ya viene al hierro, ya viene, la bajada, el hombre le va a apretar, muchacho, las matas de la ciudad, 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 las satanades, Se llama Valero del Mal, este chaparrito parejo. Ahora, listo muchacho. El hombre ya está arriba, gustando la oferta, gustando la oportunidad. Le va a venir la monta, que va a venir el cuarto Sotón de Creta. Listo. Vamos a ver Charlo, charrito de San Miguel. Juego, listo muchachos. Filmaciones de ese chaparrito. Enrique Divina Lidora, muscá. Vámonos a la ciudad. Asi ya está la vista. Llegó, muy cabrón. Y a la grande, muy cabrón. Recho Santajero Vera. Asi viene. Asi viene, al lado izquierdo. Asi se abre la fuerza. Le va a meter la mano. Dómenos a la jugada. Así está el bonito Rocio Garacullo Ya le perdió a matar a volar ¡Qué parazo es este güero! ¡Este güero Tareto es un parazo! ¡Y de Rancho Santa Aguera! ¡Con los hermanos Juárez! ¡Luz de Cacita! ¡Oye está muchacho! ¿Cómo está el muchacho? ¡Ronchero de mi chapa! Otros dos caballeros rápidamente ¡Queremos dos! ¡Dos más! ¡De volada! ¡De volada! ¡Mijos! ¡Se aprieta en su calzón! ¡Refeo! ¡No sé por qué! ¡Las muchachas están bien guapas! ¡No manches! ¿Qué les pasa? ¡Wahapen tu yu pelorro nice! ¡Vénganse de volada! ¡Sí! ¡La neta! ¡No! ¡Si estuvieran en mi rancho! ¡Me caen! ¡Díganme dónde se consiguen para ir por una camionada! ¡Queremos dos más! ¡Dos más! ¡Dos caballeros más! ¡De volada! ¡Dos más! ¡Rápidamente! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡De volada! ¡Ya tenemos casi todo! ¡Ya tenemos casi todo! ¡De volada! ¡Un caballero más! ¡De volada! ¡Un caballero más! ¡No! Y estos cabrones me dieron pero por esta ¡Me enseño! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡De volada! ¡De volada! ¡Uno más! ¡Queremos un caballero! ¡No manches! ¡Caballero! ¡De volada! ¡De volada! ¡¿Quién? ¡Quién! ¡Ah! El otro faltaba Con ustedes tres tenemos De volada Chapanita, vente para acá Tienes que hablar, quítate las manos de ahí ¿Cómo me dijiste que te llaman? Ingrid, no te vas Está bien padre tu nombre, no manches Casada, viva, divorciada, un trámite Y ella misma sabe, chingada El otro, ¿quién te dijo que andes hablando? Si es soltera o no ¿Es soltera, mija? Sí Cabrón, hasta para eso le cuesta Chaparrita, casada, viva, divorciada, un trámite Ninguno, ni en trámite No acepta solicitudes Anden cabrones, por aquellos que andan de cabrones ahí No acepta solicitudes Mija, casada, viva, divorciada, dejada Soltera eso Chaparrita Chaparrita, de volada y fácil De ellos tres, ¿quién quieres que se vaya? Rápido Este cabrón, mami Jorato, chale Todo de la vida Manita, de ellos tres, ¿quién quieres que se vaya? Yo que caiga Eso De ellos, de esos tres, ¿quién quieres que se vaya? El que se quede, dice A huevo, manita Así la fuerza Eso Así, pues chingada De volada y rápido Chaparritas, pongan mucha atención Se llama Monta el macho ¿Sabes? Sí Ábranse de este lado Por favor, chaparros Ábrete más para acá de este lado Eso Más abierto Hay puestas ahí, bien Chaparritas Se trata de lo siguiente Van a bailar un cachito de canción Ustedes solas Ustedes solas ¿Sabes? Ahí Cuando paren la canción Ustedes corren a uno de ellos Se tienen que subir Encima de ellos ¿Sabes? Madre Yo te lo pido Manta, no te preocupes No me voy a ir, manita No Antes era yo ratero Vendía yo ratas en el mercado Ah, no, eso es ser ratonero, ¿verdad? Ay, no, espé Mosqui No es cierto Chaparritas, ¿ya entendieron entonces? Bailan una canción Las tres juntas Cuando paren la canción Ustedes corren Y se suben Al caballero que quieran ¿Sabes? Mande Atrás, adelante, como sea Pero tú te subes ¿Sabes? La que llegue más arriba Es la que gana Atención La chica que llegue más arriba Del caballero Es la que gana ¿Estamos de acuerdo? Manita Con todo respeto Te pusiste chanelos No te preocupes, ¿pues qué? ¿Sí? Pues sí, pues si se hace No se toca De que digan Ay, debí los cachorros Para eso me los pongo Para que me los vayan chingados Pues sí, mita Chaparrita Empezamos Señor del audio Allá arriba Tendremos un guapanguito Por favor Para que ellas vayan Atención Cuando pare el guapango Ustedes corren Y se suben arriba De cada Vamos a gobernos Eso También Que empiece la canción Ellas bailan Bailando Chilena Chilena Chilenita Aguántame Chilenita Un guapang Un guapang Un guapang Una chilena Así Fiesta Eso Bailamos Bailamos Baila 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 Súbala, súbala, súbala. Súbala, súbala. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Ya, ya, ya. Eso, aguas. Aguas, 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 que vamos a ir de boca. No manches, vamos a sacar mis pa' los dientes. Otra vez a su lugar, a su lugar. A su lugar, a su lugar, mija, a su lugar. De volada. Esta fue una prueba, esta fue una prueba. ¿Estamos de acuerdo? Esta fue una prueba. ¡Mija, lo hiciste bien! ¡No manches! Si la gente te va a decir que estás loca, ¡pues que estás loca! ¡No vemos, mija! Chaparita, ¿quién quieres que se vaya ahora sí? ¿Quién quiere que se vaya? ¿Quién quiere que se vaya? Tú dime, tú dime, tú dime. ¡Que tiemblan hasta las manos, mija! Está bueno, está bueno. ¡Chequen! ¿Quién se va? ¡Chico! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¿Dónde se llama? ¿Cuál de los tres revoladas? Verde. ¿El de este lado? ¡Ay, chaparro! ¡No! ¡Te hubieras echado perfume, güey! ¡Chaparita es lo mismo! Ahora ya va al revés. La que se quede sin macho, sin caballero, se va a salir. ¿Estamos de acuerdo? La que no corra rápido y no agarre macho, se queda afuera. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. ¡Caballeros! ¡Ustedes háblanse más! ¡Habran más el espacio! ¡Hay nada más! ¡Hay nada más! ¡Para que ellas puedan correr! ¡Chaparro! Si ella se quiere pegar allá, te pegas más tantito para que se pueda subir. Y a comer a ti también. Si alguna de ellas se quiere subir más arriba, nomás te pegas tantito. ¡DJ! ¡Chaparrito! ¡DJ! Mira, acá estoy, acá te hago señas cuando la paremos. Bueno, la canción, ¿va? No la vayamos a parar los dos. ¿Qué pasó? ¡DJ! Guapanguito. O una chilenita. ¡Bailando! ¡Dice! ¡Bailando! 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 ¡Felicia! ¡Vale! ¡Felicidades! ¡Está soñada con su regla! Tempor 34. ¡Felicia Campeón! ¡La pueden bajar! ¡La van a desbarrar! ¡Híjole la vida! No sé ustedes, pero ¿qué creen? Va a llegar resuminado este güey que metió las uñas y dijo, creo que le tocó hasta las alginas. Mija, va un palazo. Se puede salir de acá. Vamos, vamos, vamos. Chaparrita. Lamentablemente. Hasta la panza me anda agarrando ahora ya. Vieja loca. Hasta la panza me anda agarrando. ¿Qué pasa? Sí, vieja. Me está agarrando, mira, panza, no dice otra cosa. ¿Qué te pasa? Toma aire, güey. No, ya, ya. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí. Casi quedabas bien revolcada, mija. Señores, esto es lo que se contagia, la risa, la risa. Le daré un aplauso para la muchacha. Un aplauso para ella, un aplauso. Malita, contagias, güey. ¿Puedes pasar? No te orinas porque de plano. Chacán, mate, lámate. Chaparritas. Se quedan ustedes dos. ¿Quién se va de ellos? ¿Quién se va de ellos? Abre bien los ojos, eh. No nomás digas que fulano, mija. Abre bien los ojos, mija. ¿Cuál? El de acá. Morenazo, morenazo. Después que lo rayaron. Sí, no manches. Casi te hizo la pinche operación jarocha. Oh, sí te raro yo, machín, ¿verdad? Sí, no, le metiste. Ah, acá se escuchó como le daste la piel. Chaparritas, cómense de la mano. De las dos, de las dos. Mija, si ella quiere ganar, le puedes poner el pie. ¿Sale? Chaparrita, no la sueltes para que no llegue primero. Acaba una cosa. La que llegue más arriba del caballero, ¿sale? Si ella quiere subir, esté más arriba. ¿Sale? Sí, la puedes tirar. Chiste que gane. ¿Sale, mija? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? No, mija, pues si se trata de que no la dejes correr. Avientala para allá y arranca toda la arena. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo le hagas, mija? Pero tú tienes que llegar primero. Tú también. Allá arriba. ¿Y, J? Por ahí la gente que está un ladito me echa la mano para hacer el diseño del DJ. Y ahí estamos medios, así de tiradones. ¿Y, J? ¡Y, J? ¡Vamos a la regista! 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 Súbete, a empezar por lo que se suba. Ángel se tiene que subir. Fúbete arriba. ¡Bájame, mi amor! ¡Puede, pude, pude! ¡Súbate! ¡Súbate! ¡La que llegue más arriba! ¡La que llegue más arriba! ¡Ponte abusada, mi hija! ¡La que llegue más arriba! ¡Montan el cassette, compañera! ¡La que llegue más arriba! ¡La que llegue más arriba! La calle de más arriba, la calle de más arriba Súbele, 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 tú súbele Tú súbete, tú súbete, tú súbete Tú súbete, súbete Ahora déjame, ahora déjame La calle de más arriba 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 También de las noches ¡No, no, no! Se van con todo La calle de más arriba Sube tu chaparrita, súbete Súbete ¡Vamos para ganar el pecho! ¡Eso! ¡Acomódate, Kevin! ¡A la suele, sindado! ¡Un aplauso, sindado! ¡Ándale, portavilla! ¡Ay, ven! ¡Aguante, aguante! ¡Ven, toma, carica, ven! ¡Ya la puedes bajar! ¡Ya la puedes bajar! ¡No la bajes, Kevin! ¡No adelanta la prendera! ¡Vente para acá, manito! ¡Vente de este lado! ¡Kerri, Kevin, ¿qué llamas? ¡Vente para acá! ¡Se pusieron un santo putazo! ¡No, me cae! ¡Se manotearon! ¡Le dieron el aplauso! ¡No es mentira! ¡Le dieron un santo madrazo! ¡Pero que hasta se estaba sobando y de repente ya ni sabía qué hacía! ¡Señores! ¡Es por aplausos! ¡Ustedes dicen y eligen una ganadora! ¡Aplausos para la de negro! ¡Aplausos para la chiquitita! ¡A ver, vamos a hacer una cosa! ¿Quién me regala 100 pesos? ¿Quién me regala 100 pesos? ¡Mira! ¡Mira de este lado! Rancho Santa Genoveva me está poniendo 100 barotes ¡Regáleme fuerte el aplauso! ¡Rancho Santa Genoveva! ¡100 barotes! ¿Quién me regala otros 100? ¿Quién me regala otros 100? ¿Quién me regala otros 100? ¡Ah! ¡Mira nomás! ¡Señores! ¡Un aplauso para el señor locutivo! ¡Fuerte el aplauso! Jaime Gómez Jaime Gómez ¡Fuerte el aplauso! ¡200 barotes! ¡Chaparrita! ¡Tú me dices! ¿Te llevas los 200 o te llevas el cinturón? ¿Tú qué quieres? ¿El cinturón o los 200? ¡Mija! Con los 200 te compras un 6 de chelas y te quitas los chucasos que te diste ¿Qué te llevas? Los 200 ¡Mija! ¡Corre por eso! ¡Toma! ¡Es tuyo! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Regálame un aplauso para ellas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Manita! ¡Tú chido! ¡Gállame un aplauso para ellas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y las chelitas con mis caporales! ¡Porque traen chico que yo! ¡Traen chico que yo! ¡Sí, juez! ¡Que se vengan los caporales! ¡Que vengan los caporales! ¡Me voy a despedir de la siguiente manera! ¡Eh! ¡Mujer bonita! ¡Mujer hermosa! ¡Tú que estás en tu casa! ¡Estás estresada! ¡Cansada! ¡Manita! ¡Si tu marido se va de la casa! ¡Déjalo que se vaya! ¡En serio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Restresa! ¡Hora vete tú para que veas lo que se siente! ¡Aferta! ¡Sí! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Hombres! ¡Caballeros! ¡Tú que vas al campo! ¡Con todo respeto! ¡Tú que vas al campo! ¡Tú que te cansas! ¡Sales a trabajar! ¡Y regresas a tu casa! ¡Mijo! ¡Abre tu roper! ¡Saca un zapato! Porque un zapato consuela, ¿eh? Un zapato consuela. Así que echenle ganas. Señores, yo soy el payaso pandita show. Vengo del estado de Puebla también. Como los chinetes. Yo vengo de Atlixco, Puebla. De allá vengo. De allá me riquito. Me vengo a ganar la vida como todos los demás. ¡Gracias, señores! ¡Pasen su lugar! ¡Aleven! ¡Aleven ese reino! ¡Aleven ese reino, Oida! ¡Usted no lo desespera! ¡Viva la acción de la acción! ¡Viva suerte, familiares! ¡Viva suerte, chachas! ¡Listo! ¡Y arriba en América, Oida! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lleve con decisión! ¡Aquí lo encontró! ¡Ahí está! ¡Se llama el terrazo! ¡Sierreño arriba! ¡Y ya queremos! ¡Lleve con terrazos! ¡Ya lo tenemos! ¡Dales a todo el mundo! ¡El cabrón ha hecho! ¡Se lo quitó! ¡Aquí lo ganaron! ¡Se lo quiza! ¡Como es barata! ¡Ayúdenlo! ¡Sierreño le regalen un aplauso al quino de él! ¡Regalen un aplauso al ganadero! ¡Es el cierreño! ¡Mucho valor! ¡Mucho talento para montar este toro! ¡Aquí está el cierreño! ¡Aquí está! ¡Es el carrito! ¡Aquí está! ¡Listo lo que se da! ¡Listo lo que se da! ¡Aquí va con la jugada! ¡Así sale este juguete! ¡De apito! ¡Lleve con la cuenta! ¡Vecha batona! ¡Aquí va con servidor! ¡No te mato! ¡Mucha pelea! ¡Se rica de todo nivel! ¡Oiga que muchacho! ¡Oiga que pelea! ¡Ya quería sacar una completa! ¡Mi modo nuevo es suerte para el rey! ¡El muchacho le echó coraje, le echó pelea! ¡Pero pudo más la fuerza de este! ¡Señores, pongan cuidado! ¡Llevo el rayo de pelea! ¡Vayan sacando sus daños para costar lo que sea! ¡Pero si tienen pollitas, no dejen que yo las sea! ¡La suerte es tan olvidado! ¡Ahora me toca ganar! ¡Pobre que jamás me he rajado! ¡Cuando me tocan pagar! ¡Yo soy gallo de pelea! ¡Y nunca me he hecho para atrás! ¡Ahora me he hecho para atrás! ¡La gracia poquita! ¡Se llama señaleta! ¡A la fin de la! ¡La cuentas claras de este con la que yo respeto! ¡Con los básicos de Rojo Santa Fernanda! ¡Uy de los que todos se ponen cierto! ¡Señores, mares! ¡Aquí me voy a dejar caer en su corazón recio! ¡Vamos! ¡Es el carrito! ¡Busca! ¡Busca a quien! ¡Vamos a ver! ¡Es el mozaloso! ¡El mozaloso! ¡Ello va! ¡Hasta la lucha suave! ¡Gracias a que el dengue de audio! ¡Erespecarnos de buena manera! ¡Es el mozaloso! ¡Así viene! ¡Así viene! ¡Así viene la última! ¡Ello va! ¡Vamos a la jugada! ¡Así se ha llegado el punto! ¡Lanera, la vuelta y nuestra ciudadanía! ¡Ahí lo tenemos! ¡Seño y figura! ¡Lo castigó, lo castigó, lo castigó! ¡El corrupción! ¡Gracias! ¡Gracias, mi hija hermosa! ¡Ah! ¡Mendrán, la misma hora ya hay siempre! ¡En el nombre de los enviados de la iglesia! ¡En el nombre de la radio Santa Fernanda! ¡Nos estamos viendo en el próximo salto! ¡Nos estamos viendo en el próximo salto!